Se gana y se pierda esta procesión. Gran parte de lo que hicimos con el Tratado lo ganamos, pero el procedimiento no nos fue bien. ¿Cuál fue ese procedimiento? Cuando intentamos cobrar lo que nosotros considerábamos que era una justa indemnización a Canal 13 por haberla tratado como autora del delito de Tratado Blanca, en circunstancia que la justicia estableció que todo es una farsa y que nunca había habido delito de ninguna especie. Fuimos a cobrar una indemnización, la Corte dijo, no, dijo la Corte, porque cuando el Canal emitió este reportaje, no lo hizo con la intención de inscribirla. Solamente quería informar a la Unión Pública de un tema relevante para la Nación, como era la Tratado Blanca en ese aquel entonces. Por lo tanto, como no tuvo intención de injuriar, no procede que se le pague indemnización alguna. Entonces han intervenado, conocimiento de esta resolución que le comuniqué, dijo entonces que el Duque es muy remalo, es un huevo muy remalo. Me pareció una falta de respeto, me pareció que yo no me lo merecía de parte de ella, y como si uno acepta una falta de respeto en una oportunidad, después ya no tiene sentido que rebelarse contra eso, dije, a la primera falta de respeto, yo se lo había advertido, Anita, yo te tengo aprecio, cariño y respeto, como todo mi cliente, sin excepción, no tenía por qué hacer la diferencia. A la primera falta de respeto, yo suspendo el vínculo profesional, y eso el foro cumplió.